9 de mayo de 2018 10-25 CESC La Liga se juega también entre semana, pero el tema del DEA son las palabras del Barcelona y sus emesimos representantes sobre el jugador franquese del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. El interés del conjunto blaugrana por el delantero rojiblanco parece evidente, y los directivos colchoneros han decidido tomar cartas en el asunto. Todava queda mucho culebrene, pero palabras sobre el caso ya tenemos. Griezmann en el, Atleti es el líder, pero en el Barcelona será uno MS Dice Pipi Estrada, haciendo referencia a los numerosos delanteros que tiene el Barcelona. Todava no escucha Radio Marca? Descarga la aplicación para Yossi André.